¿Les protegerías la cabeza con este casco? ¿Y de la lluvia con este paraguas? ¿Y los protegerías de enfermedades con una vacuna con las dosis incompletas? Por eso a los refuerzos de las vacunas Todos deben ir Si tienen año y medio o cinco van a cumplir Con las vacunas completas Los proteges más la vida Y hay unas que necesitan Una dosis repetida Refuerza tus vacunas Es gratis, hazlo de una ¡Gracias!